suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos este vídeo va de despedidas y qué mejor si no que empezar con lo más destacado la rueda de prensa despedida de nuestra leyenda Andrés Iniesta vamos a por ello bueno buenos días buenos días a todos primero de todo quería quería agradecer a todos los que estáis aquí por estar acompañándome en este día a toda la gente que no ha podido estar que ha querido hacer el esfuerzo para para estar en este día tan tan especial supongo que me permitiréis que que me emocione hoy nunca pensé nunca pensé que que llegaría este este día realmente nunca lo lo imaginé pero sí que todas estas lágrimas que hemos que hemos echado durante todos estos días durante el día de hoy pues son lágrimas de 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 emoción de orgullo no son lágrimas de de tristeza son son lágrimas de de ese ese niño ese niño de fuente al villa que tenía el sueño de de ser futbolista y y lo conseguí lo conseguimos después de muchísimo trabajo muchísimo sacrificio muchísimo esfuerzo y de nunca rendirse yo creo que esos valores son han sido imprescindibles en en mi vida y por eso hoy me siento muy orgulloso de todo ese camino evidentemente con con toda la gente que me ha acompañado pero me me siento muy feliz muy feliz de haber conseguido el premio el sueño el lo máximo de ser futbolista futbolista profesional porque era lo que lo que más quería y y este camino bueno hoy es como como un cuento porque para mí en mi vida mi carrera deportiva ha sido como 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 un cuento afortunadamente porque he vivido las mejores cosas que se que se pueden vivir a nivel a nivel a nivel humano y a nivel profesional y me encantaría pues y me encantaría pues que hiciésemos un recorrido por ese por ese camino por ese cuento y el cuento empieza en fuente al villa ya muchos sabéis ya muchos sabéis de dónde soy empiezan en la pista de del pueblo del cole y con todos los viajes a albacete como como sabéis mis primeros pasos son son en albacete mi tierra recuerdo muchísimos el recuerdo de esa etapa como como muy feliz de mi vida en esos campos de de tierra eh con todos mis mis compañeros entrenadores con con toda la gente recuerdo ver al al alba en aquella época en primera división disfrutar muchísimo y y bueno aunque aunque nunca jugué profesionalmente en el alba eh para mí siempre siempre he tenido dos equipos no el alba y y el barça entonces pues pues mi tierra siempre está en ese en el corazón hoy hay hay compañeros entrenadores eh gente que que ha vivido ese camino y y por lo tanto pues agradecerles todo todo lo que lo que hicieron por mí espero y deseo que algún día Andrés Iniesta sea entrenador del Barça seguimos con las despedidas y en concreto con la despedida del día seguramente del año la de Rafael Nadal vamos a por ello hola a todos estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional la realidad es que han sido eh unos años difíciles estos dos últimos especialmente creo que que no he sido capaz de jugar sin limitaciones es una decisión que evidentemente es difícil que me ha llevado tiempo tomarla pero en esta vida pues todo tiene un un principio y un final y creo que es el momento eh adecuado para para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar pero me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país creo que es el cerrar el círculo ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional pues fue la final de Sevilla en 2004 me siento un súper súper afortunado por todas las cosas que he podido vivir quiero agradecer a toda la industria del tenis todas las personas que engloban este deporte mis compañeros durante tantos años especialmente a mis grandes rivales he pasado muchísimas horas con ellos y he vivido muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida hablar de mi equipo se me hace un poquito más difícil no porque al final mi equipo ha sido una parte muy importante de mi vida no son trabajadores son amigos y han estado a mi lado en todos los momentos que realmente los he necesitado no momentos muy malos momentos muy buenos momentos que me han tenido que apretar momentos que han tenido que aflojar hemos vivido tanto juntos que es difícil de explicar la familia lo es todo para mí no mi madre creo que ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que nosotros siempre lo tuviéramos todo mi mujer, Mary, llevamos 19 años juntos gracias por todo lo que has hecho creo que ha sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera volver a casa y ver cada día cómo está creciendo mi hijo pues ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar mi hermana creo que me ha mantenido siempre una relación increíble mi tío que es la razón por la que empecé a jugar a tenis creo que gracias a él he podido también superar muchas situaciones que han sido difíciles en mi carrera deportiva y a mi padre que creo que para mí ha sido una fuente de inspiración en todos los sentidos creo que ha sido un ejemplo de esfuerzo de superación muchísimas gracias a mi padre de manera muy muy especial y por último vosotros los aficionados no tengo manera de agradeceros lo que me habéis hecho sentir me habéis dado la energía que he necesitado en cada momento realmente todo lo que he vivido pues ha sido un sueño hecho realidad me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo de haberme esforzado en todos los sentidos solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto grande rafa el mejor deportista español de todos los tiempos y uno de los mejores de la historia y ahora sí ha llegado el momento atención bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que esta temporada va a ser la última de Florentino Pérez como presidente de Real Madrid y esto naturalmente no es todo la misma fuente afirma que Florentino Pérez ya tiene sustituto como presidente del club blanco y es nada más y nada menos que Rafael Nadal todo apunta que el anuncio de hoy la retirada de Rafael Nadal no es casualidad de hecho el tenista Balear tenía pensado retirarse en el 2026 sin embargo y según informa la misma fuente una llamada de Florentino Pérez a Rafa Nadal ha hecho que se precipite todo para que el tenista español se convierta en el nuevo presidente de Real Madrid a partir de la próxima temporada estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós